El mar es un campo pequeño, tiene unos 15 kilómetros de perímetro, 72 kilómetros cuadrados de superficie y no tiene mucha altura. Vale una altura media de 300 metros sobre el nivel del mar y el 60% de ella está cubierta de hierro. Entonces, daros cuenta que la Antártida es un continente que tiene mucho hielo y solo en 2 o 3% no están cubiertas de hielo. Una de las partes que no está cubierta de hielo es esta mitad de la isla y es muy importante, por eso es muy importante para los estudios, ya que sobre todo biólogos, pingüinólogos, etcétera, vienen aquí a estudiar la fauna y la poca vegetación que hay en la isla. ¿Por qué no está cubierta completamente de hielo? Pues por el efecto del volcán. Hay zonas de la isla en las que el volcán expulsa gases, el agua está caliente, la tierra también desprende calor, entonces aunque nieve, automáticamente esta nieve por la temperatura que ejerce el volcán sobre la superficie, pues hace que se deshiela. ¿Vale? Hay fuentes termales, hay fumarolas, que son, lo que he dicho, vapores, que echa el volcán hacia arriba, el volcán respira y echa calor. ¿Vale? Y es una isla que está reclamada por Argentina, el Chile y el Reino Unido. Esta es una foto de la isla vista desde la entrada, esta es la entrada a la isla, que se llama Los Cuelles de Neptuno, y según lo estamos viendo ahora, la base estaría a la parte izquierda de la fotografía, detrás de ese segundo pequeño saliente que aparece en la foto. Esta es una foto vista desde dentro de la bahía en verano, y si os fijáis, el mar está congelado, se llama Avancita. Esta foto está tomada el año pasado, cuando llegaron, pues se encontraron que el mar estaba dentro de la isla congelado, lo cual supone un reto muy importante para nosotros, porque hay que entrar con el barco, descargar todo el material y es una acción peligrosa. ¿Vale? Esta es otra foto del año pasado, para que os veáis el contraste, eso que está a la izquierda es el mar congelado, y esos dos militares van caminando justo por el borde del mar, ¿vale? Y se ve zonas en las que no hay nieve, pues probablemente porque el terreno se caliente y haga que se derrita. Perdón. Ahora quiero poneros dos fotos, para que veáis los contrastes que hay en la isla. Esta fotografía está tomada el 31 de diciembre de 2016, o sea, hace muy poquitos días, y está tomada a las 7 y media de la tarde, más o menos. O sea, vos dos estabais preparando para tomar las uvas, y nosotros estábamos volviendo a hacer un reconocimiento con unos científicos. Esto está justo enfrente de la base, es un glaciar, el glaciar negro, y se puede observar ahí que tiene muchas manchas negras, que son las marcas que le han quedado al glaciar de las sucesivas erupciones, ¿vale? Podríamos estudiar las erupciones que ha tenido el volcán viendo los cortes del glaciar. Vale, pues, unos 500 metros, un kilómetro en línea recta, más al este, y 15 minutos antes tomamos esta fotografía. Vale, esto es la zona de Balleneros, una zona muy turística, luego hablaremos un poco de ello, y veis que es totalmente otro pasajecito, no se ve ni gota de nieve, se ve un barco ahí turístico, parece que estuviéramos en otro sitio, y apenas hay un cuarto de la diferencia en barca de un sitio a otro. ¿Vale? Estos verdaderos dueños de la isla son los animales que viven en ella, la fauna. ¿Vale? Y sobre todo el pingüino barbijo, que es el rey, el animal que más abunda por aquí. Luego hablaremos un poco de la fauna que hay en la isla. Esta foto, ¿sabéis lo que es eso que se ve ahí? Sí, a ver, ahí me lo diga. ¿Sabéis qué es eso? ¿Un tronco? ¿Dicen por aquí tronco? Un tronco, ¿no? Sí, sí, se escucha. No, no es un tronco. En la Antártida no hay vegetación. Hay vegetación, pero simplemente hay unos líquenes y unos musgos, no hay árboles. Esto que vemos aquí son vértebras de ballena. ¿Vale? Esta isla, antes de utilizarse como base científica, en finales de 1800, principios de 1900, se utilizó como base para factorías balloneras. Entonces la isla está repleta de esqueletos de ballena. Están todavía ahí y se pueden ver. Vale, no nos tenemos que olvidar de que estamos en un volcán. Esta foto es del año 67, de 1967, cuando la erupción del volcán destruyó lo que vemos allá abajo, que es la base chilena que había en la isla y quedó totalmente destruida por la erupción del volcán. Luego probablemente entre un sismólogo de los que está aquí en la base con nosotros y os pueda contar detalladamente cosas del volcán o dudas que podéis tener o cómo hacemos o cómo lo vigilan, que es una de las partes más importantes de lo que hacemos aquí en la campaña. Dos fotos más, las dos fotos de arriba son de la factoría de balleneros, que también quedaron destruidas en las tres soluciones que hubo entre el 67 y el 70. En la derecha se puede ver cómo el vapor sale del suelo y al tocar con el agua produce ese efecto. Eso no es niebla, eso es vapor que está caliendo del suelo. Y la parte de abajo es lo que quedó de la base chilena, que veíamos en la foto anterior la base chilena. Bueno, pues los hierros son los que quedaron de las casas y lo que se ve al lado, como está ahora mismo la base chilena. La erupción se produjo, como en la foto de abajo a la derecha, lo que estamos viendo detrás. Que eso es hielo que está tapado por piroclasto, ¿vale? Esta volcánica, pero no es roca ni tierra. Vale, aquí tenemos una foto de las fumarolas. Aquí hay dos tipos de emisión. Esto que son gases, que está el volcán, y lo que veíamos en la foto de antes es que, porque el suelo está muy caliente y el agua toca, pues por el efecto del calor produce ese vapor de agua. Bueno, pues vamos acercándonos un poco más. Esto es una foto aérea de la base, ¿vale? Esta foto está tomada el año pasado para que veáis un poco la diferencia. Somos como una pequeña aldea que tiene un poco de todo. ¿Vale? Esta pequeña aldea, este pequeño pueblo no se creó de la nada. Como he dicho al principio, llevamos 30 años. En 1988 se estableció el primer campamento, que es esa foto que veis arriba a la izquierda, sobre tiendas de campaña. Progresivamente se fueron creando módulos, se fue agrandando la base, hasta llegar a lo que hay abajo ahora mismo, que es la base. ¿Vale? Esta es una foto de la base nevada, y esta es una foto de hace unos días. ¿Vale? ¿Veis? Esta foto es casi cuando llegamos nosotros, para que veáis. Y no había ni gota de banquisa este año, no había nieve, y tuvimos una apertura bastante cómoda. Vale, ahora os quiero poner también dos fotos, para que veáis un poco cuál es el mayor peligro, que es el médico, que es el que lleva este botiquín, y que es muy importante, porque cualquier lesión o enfermedad aquí, se agarra. Estamos a mil kilómetros del hospital más cercano, y la evacuación sería muy complicada. La foto del medio es el módulo científico, donde los científicos vuelcan sus trabajos de campo, hacen sus trabajos de gabinete, etc. A la derecha tenemos a Sergio, uno de nuestros cocineros. Ahí vemos que está preparando el pan. Tenemos dos cocineros, y son dos piezas también fundamentales, por el buen moral de las tropas y del personal. Ya se portan bien, y nos dan bastante bien de comer, que es bastante importante. La foto de abajo a la izquierda, vemos al médico dando una charla a los científicos, y el sitio en el que lo está dando es la zona de vida. Eso es donde comemos, donde tenemos un pequeño jugolín, tenemos una pantalla para ver alguna película por la noche, unos sofás, para relajarnos, y al fondo se ven dos puertas. La de la izquierda es la zona de comunicaciones, y la derecha es donde estamos Javier y yo ahora, haciendo la videoconferencia, que es el despacho del comandante. Y lo que vemos abajo a la derecha, es Débora, nuestra incineradora. Se llamamos Débora porque lo devora todo. Tenéis que tener en cuenta que la Antártida, lleva un sistema ambiental muy estricto, y no podemos dejar desechos, tenemos que clasificar toda la basura, replegar toda la basura, no podemos dejar nada aquí. Entonces, todo lo que se puede quemar, todo lo orgánico y la madera sin tratar, pues hay que quemarla. Bueno, pues de ello se encarga Débora. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Pues lo primero es presencia física. ¿Por qué? Porque España en su día suscribió el Tratado Antártico, como otros países, y una de las cláusulas que tiene este Tratado Antártico, es que te comprometes a, por lo menos, mantener presencia física con alguna base, con alguna gran expedición, para seguir perteneciendo al Tratado. España tiene dos bases en la Antártida, una aquí en intercepción, y otra en una isla que está a unos 20 kilómetros al norte, que se llama Livingstone, y ahí está la base de Juan Carlos I. lo primero que hacemos aquí es la presencia física. Lo segundo, pues el mantenimiento de la base. Esta base depende del ejército de tierra, y nosotros le damos todo el mantenimiento, ¿vale? Hemos, pues, de reparar todo lo que se estropea, aumentar la base, como este año, que vamos a montar un nuevo módulo, la gestión de residuos, el transporte de los vives, materiales, etc. La más importante, probablemente la colaboración con el Ministerio de Industria, Economía y Competitividad, que es hoy en día en España el que gestiona toda la ciencia. Nosotros estamos aquí principalmente para dar apoyo a todos los científicos que vienen a hacer ciencia aquí. Estos son los proyectos que tenemos este año. Veis que son de lo más variado, ¿vale? Por ejemplo, que os toque cerca, tenemos que ir a la Universidad de Vigo, el estudio de invertebrados costeros y el cambio climático. Pero tenemos de muchas partes de España y proyectos muy variados. Principalmente basados en la sismología, vulcanología y la biología. Vale, pero ahí también otro tipo de estudios. Ahora aquí tenemos varias fotos de cómo colaboramos con los científicos. Vale, aquí otras cuatro. Los tenemos a los pingüinólogos, tenemos a los sismólogos, que hay una foto de arriba, la derecha colocando ahí una placa solar para sus equipos, etc. Y luego, pues tenemos una serie de proyectos. Ya que estamos aquí, pues también trabajamos con una serie de proyectos propios. Vale, no os voy a aburrir. Ahí tenemos un montón de proyectos. Básicamente, pues son proyectos de tipo vestuario. Probamos vestuario que nos puede servir luego en España. Probamos medios de comunicaciones. Probamos, en este caso, que por ejemplo abajo tenemos el de la foto del medio. Son unos medicamentos que viene a probar este año el médico para ver cómo aguantan el frío, etc. Y luego tenemos una última función que es la difusión. Lo que estamos haciendo ahora mismo Javier y yo es difundir un poco lo que está haciendo España en la entantidad. Lo hacemos, como veis ahí, en los medios de comunicación. Lo hacemos a través de una página web en la que tenemos, en la cual contamos un poco el día a día de lo que hacemos en nuestro diario de operaciones. Lo hacemos en el Twitter, el cual os animo a que nos sigáis. Vale, a la arroba antártica guión bajo el T, en el cual pues vamos poniendo fotos chulas del día a día, cosas que hacemos, presentamos un poco los proyectos con los que trabajamos. Luego tenemos una parte que es el apadreamiento de pingüinos. A los otros los veo bastante mayores. Igual esto os queda un poco ya de los años más pequeños, que es simplemente un acto simbólico, en el cual una persona apadrina a un pingüino. Dime, dime. Dime. Perdón, que la mayoría aquí apadrinó un pingüino estos días. Me alegro, eso es lo que tiene que hacer la gente. ¿Quieres tener un mando de solicitudes? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues en 15 días llevamos cerca de 4.000 pingüinos apadrinados. No doy abasto a hacerle contados pingüinos para apadrinar. No me va a quedar 100 pingüinos aquí en la isla. Vale, simplemente es un acto un poco simbólico, con el cual yo apadrino un pingüino y me comprometo a portarme bien con el medioambiente para que ese pingüino pueda volver aquí. Vale, no simplemente por eso nos estamos cargando el cliente es un poco un acto de concienciación. Aparte, hacemos una serie de conferencias en colegios, centros y videoconferencias como la que estamos haciendo ahora. Vale, esta es la página web donde podéis ver nuestro diario de operaciones que yo creo que está bastante bien. Este es el certificado o diploma que mandamos cuando apadrináis un pingüino. Y esta foto nos gusta ponerla ahora porque estos somos nosotros. Ahí está parte de la dotación militar y parte de los científicos que están ahora mismo aquí. Vamos con el Viking que es un traje que utilizamos cuando navegamos. Es un traje especial para que te caes al agua flote si no te hundas y mantengas la temperatura. Este es el componente humano realmente o es eso. Pues el corazón de la base. Estamos mezclados, es importante, la queremos poner para que veáis que aquí la convivencia es un punto también muy importante. Esto es como el gran hermano pero sin las galas especiales del disco y sin nominado. Aquí no puedes nominar a nadie. Entonces es importante eso, el llevarte bien, el aprender a convivir y es toda una experiencia. Aquí fotos variadas del día a día y luego los animales, la fauna. Aunque ahí pone pingüinos, realmente hay más cosas que los pingüinos. Ponemos pingüinos ahí porque es el rey y lo que todo el mundo quiere ver y probablemente el animal que más nos haya impactado a todos los que estamos aquí. ¿Vale? ¿Animales que podemos ver aquí? La foca del web. Es una foca característica, son animales bastante grandes o por lo menos los que es la primera vez que las vemos nos ha dado la impresión de que son son grandes. ¿Vale? Es un animal pacífico que no se dedica a estar tumbado en la playa, no está agresivo por estar cerca de él que no te va a hacer nada. Es un animal así con una foto abajo muy agresivo. ¿Vale? Tenemos también foca cambrejera bastante parecida a la de hueve la cosa que tiene aquí el morro un poco más alargado. Igual, es un animal pacífico y luego dentro de las focas tenemos también la foca del parque. Este es el único animal realmente peligroso que nos podemos encontrar en la Antártida. ¿Vale? Aquí no lo sabes. Debería de saber que aquí no hay esos polares que son en el polo norte. Al igual que en el polo norte no hay pingüinos que son solo en el polo sur. ¿Vale? Pues está la foca del parque. Es un animal depredador que dedica a comer pingüinos y pequeñas focas. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de si hay buceadores porque también trabajamos con buceadores que van a estudiar el polo marino y si vemos alguna foca de alopado en las cercanías pues ahuyentarla. ¿Vale? Es una foca muy bonita y bastante grande pero tenemos que acordarnos de que es un animal depredador y nos puede confundir con pingüinos y cuidarnos un bocado. Este es el elefante marino y son animales muy grandes que empiezan a venir a partir ahora de la segunda quinquera de enero son animales estacionarios y vienen ahora aquí desde el norte y se dedican a lo mismo que la foca que están tumbados en la playa y luego marino que es un poco más pequeño que el elefante se caracteriza también por estales tan grandes que tira adelante y por esos bigotes a esos animales también que no suelen atacar ni nada. Vale, aquí tenemos otra foto de dos turnos. ¿Está cortado, no? Ahora sí. Vale, espera. Me quedan dos traparantes de los tres y ya os dejo dar ahí la capa. Tranquilo porque les está encantando. Vale, y empezamos a preguntar que yo creo que es lo más interesante. Vale, nos quedan solo los pingüinos. Vale, aquí hay dos colonias muy grandes de pingüinos sobre todo de pingüino barbijo que ahora vemos como es que una pingüina, una pingüinera puede tener tranquilamente unos 20 o 30.000 parejas y la otra pingüina puede acercarse tranquilamente a las 100.000 parejas de pingüinos. O sea, una auténtica salvajada, ¿no? No os podéis hacer la idea de lo que es ver tanto pingüino juntos. Por lo menos yo la primera vez que lo vi me quedé asombrado. Vale, viven... Bueno, estas son fotos de las pingüineras. Vale, estas. Una foto de una parte de la pingüinera de Morrovelli la más grande de la isla. Esta es la pingüinera más grande del pingüino barbijo que existe en el mundo y todo eso que veis ahí son parejas de pingüinos. O sea, es algo que hay que verlo, ¿no? La foto no le hace justicia a lo que es. Vale, el pingüino es un ave no voladora que es un excelente nadador y que se dedica normalmente a salir, a cazar comida para darle a sus crías que ahora está criando y hacen turnos entre el macho y la hembra para salir a cazar y cuidar a los pollos. Ahora mismo en la isla podemos ver cuatro tipos de pingüino que son el papúa que es este de arriba a la izquierda que parece que va escuchando música y con los cascos y el MP3 que es el de la derecha cabeza negra se diferencia bien el que está debajo el barbijo se llama barbijo por esa especie de barba que lleva por debajo del pico ese es el más abundante aquí en la isla y luego el más chulo que es el macaroni que es el que lleva el penazo de plumas amarillas ahí en la frente y llevar a un puke ¿qué animales más podemos encontrar? pues el cornurán de ojo azul es una especie de gaviota el petre el gigante todo este tipo de animales son todo especies de gaviota hay 11 tipos de especies de gaviota en la Antártida y son animales bastante voluminosos y grandes este es el escúa este se dedica a patrullar las pingüineras y a ver cuando se despizan los pingüinos para robarle los huevos o las crías y luego solo nos queda como parte de vida pues todo lo que están en el fondo del mar los animales marinos que hay que son los que vienen a estudiar aquí los biólogos diferentes tipos de peces moluscos el krill que también hay bastante krill vienen biólogos a estudiar pues el descenso de la población de krill etcétera y aquí tenemos otra foto del pingüino barbijo ¿vale? esta foto son de hace unos días ahora hace unos días se empezaron a a eclosionar los huevos están naciendo los polleros ahora ya estas fotos son de hace 15 más días 15 días o más por ahí dos o tres semanas si fuéramos hoy los pollos serían casi tan grandes como como el pingüino ya empezarán más dentro del poco a mudar la pluma y ya crearán las guarderías juntarán a todos los pollos en guarderías y ya tienen los adultos a cazar vale esto así la etapa esta que os he metido pues para contaros un poco todo lo que todo lo que hacemos aquí entonces ahora lo sencillo es las dudas que tengáis etcétera pues os vayáis preguntando a partir de ahora también contamos aquí con nosotros con con una persona más vale se va a presentar y yo creo que también si le preguntáis cosas de su área pues es bastante interesante y él lo va a poder explicar mejor que nosotros hola que tal buenos días hola ¿qué tal chicos? pues nada mi nombre es Enrique Enrique Carmona soy de la Universidad de Granada y llevamos ya muchos años vigilando de alguna forma el volcán desde el punto de vista de la física y nada junto con la Universidad de Cádiz ya sabéis que como estamos explicando Fernando es un volcán activo que bueno pues tan activo que tuvo su elucionario como habéis visto en la presentación pues muy muy recientemente desde el punto de vista geológico prácticamente un poquito más de cuarenta años eso hace que que tenga primero un interés desde el punto de vista científico para estudiar en la corrupción pero también desde el punto de vista de seguridad hay que revisar un seguimiento minucioso para ver en qué estado de actividad está con el campo y en caso de que haya algún tipo de reactivación que por ahora hemos tenido solamente un par de reactivaciones de la última reducción del año 70 sin llegar a tener reducción pues que sea esa pensación que hicieranla y bueno pues estar un poco atentos en el caso de que se produzca y nada yo creo que lo mejor es que hayamos unas preguntas y cualquier cosita que tenga en cruz pues nada nos lo preguntéis a nosotros ¿Quién se anima ahora a dejar con una brindina? Eucar el pingüino No, no, no Bueno, si escucháis aquí lo que causa furor son los pingüinos nos dicen que quieren ver más pingüinos es imposible o que planteéis algo más los pingüinos Bueno la verdad es que los biólogos científicos que se dedican al estudio de la colonia Marrijo que está presentando Fernando ha salido esta mañana muy cercano y precisamente os cuento un poquito que se han ido porque están con un proyecto súper interesante una de las grandes de las grandes dudas que se tenía con los pingüinos aparte de que ya se sabe cómo funcionan dentro de lo que la pingüinera y de la colonia no se sabía todavía qué hacían cuando iban a comer ni a dónde iban ni cuánto tiempo tardaban y este año ya hace unos cuantos se está trabajando y por fin se ha conseguido las primeras imágenes se le ha puesto un sensor en el lomo del pingüino una especie como de cápsula donde tiene un GPS tiene un acelerómetro que lo que hace es que mire un poco el movimiento con lo cual se puede saber también cuánto consumen de su energía ¿vale? y pero sobre todo lo más importante es a qué profundidad y a qué distancia se mueven en el momento que van a comer como estaba contando Fernando estaban ahora en el proceso de alimentar los pollos y básicamente el padre y la madre van casi diariamente a comida para su pollón y bueno la verdad es que es súper interesante como se han obtenido en este caso el Museo de Ciencias Naturales del CECI las primeras imágenes del movimiento de un pingüino desde la colonia por una vez desde el mar y se encuentra por cosas muy curiosas que en profundidad es casi a 100 metros si estamos atornando a 100 metros de profundidad han llegado a estar los pingüinos y recorrer casi 22 kilómetros de distancia solamente para comer o sea ahora mismo los padres están solamente dedicados a los polluelos como decían porque pensáis que ahora el polluelo está con ese plumaje gris muy suavito que estáis viendo en la foto pero ahora les tiene que dar tiempo en estos tres meses de lo que el verano hacía en el verano austral para cambiar el plumaje tener tamaño de los adultos y a partir de marzo final de marzo 25 de abril los pollos tienen que estar ya preparados cambiar el plumaje de adultos para poder sentarse hacia alguna baja del mar con lo cual bueno interesante el descubrimiento que han hecho nuestros compañeros de museo de agencia mirad bueno a ver venga pregunta animaros venga uy animaros que están ahí ¿Qué es lo que te contesta Javier? ¿Vos querías a todos? ¿Pero estarías en Galeo o en Castellano? Bueno, pues en el día como el diseñador antes son los encargados de motores. Aquí tenemos dos grupos generadores de luz a partir de ese, pues enviamos toda la energía a la zona de vida. De ahí también tenemos una caldeira, para poder hacer un poco de caloctino y agua caliente de aquí. Se falla el unco y se cree que son los que me tiran las orejas. Venga, una madre. ¿Quién? Venga, alguien, venga, ¿qué tiempo le va a ponerle una pregunta? Venga. Hay por aquí una pregunta esa, venga. ¿Qué es lo que quieres decir? Pero bueno, tu feña de final. Cada canto tiempo ahora es una calde, que volverá a la espalda. Repite, por favor. Cada canto tiempo ahora es una calde, que volverá a la espalda. La casa, ¿cando volveríamos? ¿Te refieres? Sí, sí. Dime que cada canto oíres, que si pasas ahí toda atempada o es el que vuelve por medio. Sí, sí, nos pasamos aquí toda atempada. Ya salimos el día 5 de dezembro de España. Y aquí está previsto un cierre de base sobre los 10 de marzo, más o menos. Con regreso a España, los 21 días de marzo. Estamos aquí todos los días. ¿Quién era usted? Pablo, ¿no? Ah, el presidente. Sí, sí. Veña, pues... Cada uno, ¿verdad? ¿Quién es el plan? Venga, vamos. Esto y no lo pregunto, pero... Bueno, pues vete para quisa para después. Venga. ¿A qué temperatura estáis? Pues aquí lo explicó un compañero, Fernando Ripe. Pues estamos en la gran austral, aquí. Quizás en inverno, aquí estamos en verano. As temperaturas se os tiran entre menos 1 a 5 grados. O peor es o aire que falle aquí. Que podes tener una sensación técnica de menos 10, menos 12, más o menos. No siempre, ¿eh? No siempre. Ramón, ¿por qué dicen que hay dos o tres años? ¿Para qué no tienen su pedazo? ¿Pero qué es un pedazo? ¿Y nunca tardes nunca nada más? ¿Pero qué es un pedazo personal? ¿Qué se siente al saber que posiblemente está seguidando por el nuevo planeta? Pues eso es un gran orgullo, sobre todo, como tenemos aquí los amigos científicos, es un placer compartir el territorio con ellos, se ha ayudado en cualquier aspecto, es un orgullo muy grande para cualquier persona. Gracias. Tengo una pregunta, aunque nosotros estuvimos comentando en clase el tema de la mujer en la capa de oferta. Entonces, si vimos unos modelos, en los que se veía cómo el agujero se abría y se contraía, ¿tenéis que tomar una precaución especial, echar un factor de protección para la reacción ultravioleta en el día a día? ¿Cómo veis el asunto? ¿Veis también si hay alguna, ahora mismo, que afecta a algunas poblaciones de animales, o de erígenes, o de algas, o bueno, ahí del bioma? Eso te voy a aportar, Enrique, que seguro que te va a responder bastante mejor, ¿vale? Gracias. Bueno, como comentaba, las instrucciones en lo que es la capa de zona cultural, ya desde hace unos cuantos años se estuvo comprobando que el agujero que el año 70 comenzó y a partir de los 80 se está recuperando, pero aquí personalmente nosotros tomamos las precauciones que podemos tener, por ejemplo, que estuviéramos en la montaña, o sea, la reacción es, efectivamente, aunque no hay mucha hora de sol, porque prácticamente siempre está nublado, pero la reacción está ahí, incluso estando nublado. Entonces, bueno, la canción para protegernos siempre las zonas más delicadas, con crema solar, con factores de protección potente, y para que, efectivamente, evitare ese tipo de reacción. El resto de los animales, bueno, pues posiblemente, no lo mismo están estudiando precisamente como algún tipo de alga que está afectando esas posibles reacciones que tuvieron en su época, ¿no?, cuando el agujero ozón era mucho más grande, pero ahora, bueno, están empezando a estudiar a ver si efectivamente se están recuperando, de alguna forma, los que estudian precisamente ese tipo de comportamiento en los musgos, las algas, que quizás, yo no creo tan bien, sin saber, es decir, mucho del tema, pero por lo tanto, en la fauna, no creo que sea tan sensible al tema de los glótonos, pero sí, es cierto que los biólogos, precisamente, que comentaba antes con los cígrinos, están viendo si pretende estar a subir a temperatura, más que a los glótonos, le está afectando a ellos para su hábitat de alimentación, de comportamiento, y eso sí, un poquito más, quizás más, altera un poco más la fauna de aquí de, en este caso, de la isla. ¿Qué tal? ¿A poco le paro por el corte? No, 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 si entidale el paro. No, a ver, si puede, se tiene que preguntar, ¿andose la pregunta? ¿Y no va a estar haciendo tu reconoción? ¿Ey, no va a estar en el paro? ¿Se lo va a ir a salir? 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 Bueno, quizás es el depredador más, junto con la bóscala, el más importante de la cárcel. Lo único que es cierto es que es un animal que se alimenta de pingüinos y demás, pero lo que es usado por necesidades. Entonces, de cara al humano, bueno, la hemos encontrado de vez en cuando en la playa, tranquila, no se inmuta, nosotros obviamente tampoco nos acercamos. Y claro, un animal que en principio no tiene... Si es cierto que la precaución está cuando los buceadores están en zonas donde pueden melorear una loca o un azúcar lepardo, y es cierto que en el caso de que esté por aquí cerca se agosta el buceo, porque ahí sí es cierto que... No porque tiene que atacar directamente, pero bueno, se puede dar algún susto y son casos de no ataques directos, pero si la persona buceadora que ha estado que se puede dar un azúcar lepardo, bueno, pues, tiende a que se descarga la mascarilla de desígeno y provocar un accidente. Entonces, para evitar este tipo de problemas, pues nada, directamente cuando hay gente que se quede la jodia arriba, viciando que no haya ningún lepardo y en el caso de que vaya directamente a los buceadores se dice que suban la jodia y se ha vuelto a la ilusión. Pero vamos, que en principio no hay peligro. Los que tienen que tener cuidado son los pingüinos, que es verdad que eso sí que es verdad que son presas de ellas en cuanto tienen hambre. Bueno, aquí es un poco la... Tiene aproximadamente unos 200... Espérate, que está pariente, pero sí, la máxima es de 200 metros, aproximadamente tiene de lo que es la parte más profunda. Luego la bahía no es una sola misma, tiene forma, bueno, de embudo, pero hay formas que tienen cráteres donde, bueno, tienen aproximadamente unos 50, 30 metros. Son cráteres antiguos, conos volcánicos que estamos subvergidos, pero prácticamente la caldera tiene esos 200 metros de profundidad máxima en el centro, especialmente de la bahía interior. Es una isla que lo que estamos, lo que, bueno, como las imágenes que han enseñado Fernando y Javier, no es solamente eso, el volcán, el volcán es un par de kilómetros, tres, cuatro, incluso, puede llegar en la zona un poquito más, más extrema o de profundidad, ¿no? Lo que es el edificio que nosotros ya entendemos como, como edificio volcánico. Pensad que es una isla que se ha ido formando a lo largo, tiene un millón de años de la ciudad y se ha ido formando a través de distintas luces. Entonces, lo que ha quedado son restos antiguos de lo que es la antigua Caldera. El resto son todos volcanes, cráteres, como hay visto en algunas imágenes, y, bueno, lo más recientos, como comentaban ellos, en el 70 fue la última que se produjo esas luces. En caso de que entrara en el volcán, ¿cuánto tiempo tardaría ese? Bueno, esperamos, esperamos. Bueno, ok, bueno, que hay una lución, pero tranquilita. Tranquila al frente. ¿Puedo evitar evacuar la estación? Bueno, depende. Una de las cosas importantes de carga de financiación para nosotros y para encontrar una vía de evacuación es primero donde se está produciendo esa erupción. Entonces, no es lo mismo que la erupción se produzca detrás nuestra, de la base, con lo cual nos complicaría bastante, o que se produzca como en la entrada de fuelle, como he visto, en esa pequeña entrada que entonces imposibilitaría el que entrara un barco por nosotros a rescatarnos. Entonces, depende un poco de donde sea la erupción. Pero vamos, si todo va bien, como afortunadamente sabemos ya por otros años de cuando hubo la erupción y algunas situaciones, el volcán avisa. Entonces, si avisa, nos va dando indicaciones de cómo se va evolucionando, posiblemente en unos cuantos días, con lo cual nos dará tiempo a ir preparándonos para un posible campo de emergencia, preparar nuestra mochila, nuestro material. Y, bueno, en caso de que sea necesario, pues, por supuesto, salir ahí andando y corriendo con lo que se pueda. Pero es cierto que, bueno, todo está ya muy, muy estudiado, hay un montón de rutas de evacuación que existe de donde sea la posible erupción. Y, nada, lo primero que estaría, por supuesto, es alisar los barcos de la zona para que estén atentos al desenlace en este caso de que haya erupción. ¿Cuánto tiempo están los buceadores debajo del agua, no? Vale. Pues, de momento, la temperatura del agua oscila entre, un poquito por debajo de cero grados, cero o un grado. Entonces, más de 35 minutos no se puede estar en el agua porque las manos y los pies empezarán ya a tener congelaciones. Date cuenta que esta gente se mete con trajes secos, preparados para ello, pero más de 30 a 35 minutos no pueden estar debajo del agua por las frías temperaturas. Sí. ¿Qué hora tenéis? La otra vez, si dices una caminata fiesta del polucio, ¿que deberéis ir rápido de hora? Pues, eso es una pregunta muy interesante. Bueno, la voy a repetir aquí porque ellos hasta entrecortan un poco de lo mismo. ¿Qué hora tenemos? Y caminábamos cerca del polo sur y cambiábamos rápidamente de hora. Ahora mismo tenemos cuatro horas menos que en la península. Y el otro día salió el tema, una comida entre los componentes de la campaña y los científicos de, oye, cuando estuvieras en el polo sur, que podrías coger cualquier uso horario, ¿no? Pues, bueno, pues, ahora me cojo el de Nueva York, ahora el de Madrid. Efectivamente, habría que ir mirando con el GPS y la posición en la que estamos, y según vamos cambiando, pues, a lo mejor en un paso. En un paso cambiaremos un uso horario o dos. Cuanto más cerca del polo sur, pues, más rápido. Venga, un profe, hay que salir, Mariano. 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 Sí, el primo apunta. Sí, tílo. El otro, pero, a mí se va a decir. Bueno. Para, para ahí. ¿Por qué monumento de ballena? Pues, sí. Pues, supongo que, o sea, que esto lleva ya ahí muchos años. Supongo que sea, pues, es un recuerdo, pues, de lo que fue la isla en su día. Es un recuerdo un poco de lo que en su día, recordar que esta fue la isla ballenera y se hizo un monumento ahí, pues, con los restos que quedaban aquí en la bahía. Bueno, de hecho, de hecho, la factoría de balleneros que hemos visto en algunas fotos ha quedado como un monumento histórico, bueno, para recordar, pues, que había ahí una factoría de ballenas y, bueno, pues, bueno, ahora que está tan en boga lo de la caza de ballenas, si te puedo, no te puedo, bueno, para recordar un poco, un poco de eso. Bueno, pues, pues, bueno... Fue la isla. Fue la isla. ¿Qué cosa estoy haciendo? Bien, el Ártico está desapareciendo. Bueno, pues, bueno, lo cierto es que donde se está afectando y donde hay una gran subida de temperatura y se está produciendo variaciones importantes, es en el Ártico, efectivamente. Pensad que eso es simplemente por las corrientes, las frentes oceánicas, ¿no?, las que están un poco variando, por ese tipo de acción y está haciendo subir la subida de temperatura del norte. Aquí la Antártida no tanto, no se está notando tanto. Si es cierto que dicen los expertos que estudian el cambio climático, que prácticamente está más afectada a la Antártida occidental que la oriental. Y lo que sí es lo que nosotros llevamos observando es que a nivel local, o sea, hablamos un poco en general de la Antártida o del Ártico, pero lo que a nivel local nosotros, bueno, pues, es muy variable. Nosotros, por ejemplo, este año, curiosamente, bueno, no curiosamente, este año muy, muy seco, con temperaturas altas, para ser la época en la que estamos, con muy, muy, muy poca nieve. No se puede imaginar la época de Chimargo, pues, venimos de dos campañas anteriores que estábamos enterrados de nieve. Y, entonces, no creo que este año que hemos llegado y poca nieve que haya afectado el cambio climático, ¿no? Nosotros tenemos una zona mucho más global y mucho más, con más series temporales más largas que simplemente hacerlo de año en año. Si es cierto, bueno, pues, que efectivamente la temperatura, la temperatura que está subiendo, y eso está alterando todo. Pero donde está siendo más sensible, donde hay que tener un poco más de concentración, fijaros que más que la Antártida en el Ártico, que es donde, al que no sea el continente y está más afectado a la corriente oceánica, pues le está afectando muchísimo más esa subida de centenas de dólares. ¿Otra preguntilla por ahí? Venga. Hola, ¿qué tal? ¿Cále objetivo de la utilización que está creciendo? ¿Este llano? 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 Pues, el objetivo es que tenemos muchos contenedores que están bastante mal exhalados. Ese es un proyecto de poder hacer un gran almacén a todos los contenedores, repatriarlos y reciclarlos de alguna forma. O proyecto, pues, es un contenedor de almacén bastante, un módulo de almacén bastante grande que todos esos materiales que tenemos en los contenedores dispersados con la base, pues, le tenemos todo ahí más curioso. O material que está feito es que es muy resistente a estas temperaturas que seguro que se deteriorará bastante. ¿Perdón? ¿Este llano de ampliar un campo de estudio? ¿Este llano de ampliar un campo de estudio? ¿Este llano de ampliar un campo de estudio? No, no, para nada, para nada. Eso es simplemente almacenaje. O campo de estudio, pues, mostramos antes que un módulo científico, que hay un pequeño hábitáculo alí para tener sus proyectos desarrollados. Gracias. 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 Sí, sobre todo Están aquí más cercanos Tanto Chile como Argentina Están gordos ahí peleando entre ellos Incluso Argentina Sí hubo nacimientos En varias zonas de Antártida Para No un solo Nacimientos, hay familias Que están probando en base de Argentina Esta zona Se veía un poco más al sur Pero aquí en la zona que estamos Estamos, sobre todo En el inverno Venga, que parece que en galego Se han animado los mares Vale, muy bien Habéis dicho que la Antártida Es territorio para la investigación A nivel mundial Hay un montón de países Que se dedican a la investigación En la Antártida Y sin embargo Los proyectos que estáis investigando Son a nivel de universidad Hay coordinación Para la investigación De los proyectos Es decir Cada universidad Define su proyecto Y manda a su gente O hay coordinación Entre diferentes países Para qué investigar O muy bien Oye ¿Cómo te llamas? Oye, Juan, bien Oye, pues voy a preguntar Juan Mira, Juan Pues que veáis que Es una universidad De la que se dedican A los trabajos de investigación Lo que hay es Una colaboración tremenda Entre países Ya, afortunadamente Afortunadamente Se ha pagado Ese afán De tener bases En todos los sitios O sea, que cada país Tenga una base Y que cada isla Tenga Veinte bases De distintos países Ya lo que se hace Es que directamente Se ha De alguna forma Cortado un poco Ese afán De tener bases Y yo siempre creo Que se tiene que se colabore O sea, que si yo Quiero estudiar los pingüinos En una isla Donde no tengo base Yo soy español Lo que hago es Que hubo una colaboración Con los argentinos Con los británicos Para que me solicito Estar en su base Y colaborar con ellos Entonces, aunque veáis Que las universidades Son las que están detrás De todos esos proyectos Hay colaboraciones De hecho, aquí nosotros Tenemos con los biólogos Tenemos un chico Que es argentino Que está trabajando Con el Museo de Ciencias Naturales Nosotros tenemos El año pasado Que escribimos En la Universidad de Cali Estar con un chico portugués La gente que estudia El permacón También colaboran Con los portugueses Con los brasileños O sea, que dentro de La Universidad Es la que solicita Estudiar Cualquier tema Ya sea de simbología De geofísica De biología marina Pero Para que te den Ser una de las cosas Que valoras mucho Es que tú Colabores con Instituciones internacionales Que te traigan también Investigadores de otros países Eso lo valoramos mucho Para que te den el proyecto Por lo cual, al final En el caso de que te cae la suerte Que te lo den el proyecto Al final Pues Esos Científicos Transjeros Vienen contigo O tú vas a dar sus bases O sea, que En esa parte Sí, verdad que Hay muy buena colaboración Por ahora Y ojalá que siga así Oye, Juan Oye, Juan Fernando 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 ¿Qué querías? Esa es la verdad 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 Porque para nosotros Yo llevo aquí un mes Esa es la primera vez Que vengo A Enrique Que lleva 12 años O no sé cuánto Pues le habrán pasado Un montón Pero No sé A mí yo te llamo Una señora Para comprarme un BMW Por ejemplo O reíse ya Que estaba llamando A la BMW de Burgos Y Se dio a confundir Y llamó a un número Que tenemos nuestro reservo Para emergencias Y cuando le dije Que estaba llamando A la Antártida Que hacía un patatús Porque le digo La factura del teléfono Se me va Se me va a ir O simplemente Para coordinar Este tipo de Videoconferencias Muchas veces Llamas a un colegio Y le dices Mira que soy El brigadal Que se llamo de la Antártida Y directamente Si me acaba de la Antártida Y me cuelga O sea Yo dentro de mi De mi área Pues eso es lo que suelen pasar Cosas raras Pues casi todo Porque para nosotros Es todo nuevo Y Y Estás aquí Vamos Como se te cae la baba Todos los días Porque son cosas Nuevas Raras Y al final ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por ahí? ¡Uf! A ver ¿Alguien tiene? Sí ¿Puedo apuntarse por ahí? Ah Eh ¿Puedo apuntar? Por aquí Por ahí por el fondo Por el fondo Norte Que ¿Dónde hay que apuntarse Para ir ahí? ¿Qué hay que hacer Para llegar Tanto Pues ¿Quién hay que ir ahí? ¿O en el ejército? ¿Cómo hay que hacerlo? Pues hay que estar interesado ¿Vale? Hay que Hay dos variantes O formar parte de la dotación O formar parte del Del elenco científico Que tenemos aquí Para formar parte de De la dotación Pues lo primero Ser militar Lo segundo Pues Formarte Para Rellenar un currículum Para poder Solicitar La campaña Y que El jefe Que manda la campaña Pues vea Que su currículum Es el adecuado Para Para cumplir Uno de los puestos Que se oferta Y Bueno pues Tener suerte Y que te la den Porque ya os digo Que es muy difícil Por lo menos Desde la parte militar Que el El veniente El veniente aquí ¿Vale? Esta es una comisión No es voluntaria Es muy voluntaria ¿Vale? Nosotros la pedimos Varias Casi todos La hemos pedido Varias veces Y es Es difícil Por la parte científica Pues supongo que Poneros a estudiar Ahora mismo Y si Vamos mucho mañana Sacaros una carrera Tener un proyecto Trabajar duro Y Y lo mismo Pues también tener un poco De suerte Para que este proyecto El vencido Os lo apruebe Y os deje Os deje Venir aquí O conocer O trabajar Con un Con un IP Con un investigador Principal Que esté trabajando En la Antártida Y os traiga Como Como becánico Pero vamos Principalmente estudiar Espera que No se te os quiera decir En mi qué Sí Eh Curiosamente Este año Tenemos Bueno y ya nosotros De donde se ha ido Una cantera Muy buena Que estamos tirando de ella Para Bueno para venir a la Antártida A discutir la plaza Que necesitamos Pero prácticamente nosotros Para la vigilancia química Están unas Cinco o seis personas Aproximadamente Porque para que no estén mucho tiempo Y para que hagamos turnos ¿No? Que en la base Pues os que te he estudiado Geofísica Perdón Geofísica Bueno Geología Física Algunos clínicos Y que han hecho el máster Y bueno Son alumnos De completamente Este año Tenemos dos alumnos De Bueno alumnos Ya evidentemente Dejaron de ser alumnos Pero alumnos No son del máster Bueno pues muy convertidos Con 26 años Bueno Iván ¿Verdad? Y Luis Que el chaval Que viene al señor Enseñado A los puntos de la semana Pues también Y Manu también Es joven Con treinta O sea que decir que Que bueno Hay que luchar Luchar y estudiar Obviamente Aprovecho de poner un poco De cuña Para que animaros A favor de nuestro profe Pero está claro Que merece la pena Hay cosas que Si la queréis La lucháis Luego la vais a conseguir La cuña publicitaria La agradecemos Ay, ay Sabía yo Sabía yo Que te iba a gustar ¿Eh? ¿Quién se ha animado a otra? ¿Algo una minutilla más Por ahí? ¿No? Mire, una pregunta El año pasado El año pasado Fue posible Ver la estación La base Con A través de la tableta ¿Esto va a ser posible? ¿O cómo lo veis? Sí Vale Eso te iba a decir Que si no hay ninguna pregunta más Ahora lo que haremos será Vamos a cortar la comunicación Y nada En dos minutillos o tres Os volveremos a llamar ¿Vale? Saldrá Saldrá Javier A enseñaros un poco La base por afuera A ver si tenemos suerte Y hay algún pingüino Por aquí Cerca de la base Que ahora Que está cerca Se hace algo Despintado Siempre que nos viene a saludar Y bueno Y os enseñará Pues un poco Donde Estamos Y si tenéis alguna duda más De lo que os va enseñando Pues se la hacéis La pregunta Directamente a él Vale Lo único Que vendría yo Pues despedirnos Porque ya no nos veremos luego Por mi parte Por eso Agradeceros el interés Que habéis tenido En contactar con nosotros Espero que hayáis aprendido Algo Tanto lo que hace el ejército Como lo que hacen Los científicos Aquí en la Antártida Que con que alguno Le haya picado un gusanillo Y el día de mañana Pues consiga Estar aquí Pues nos damos Por satisfechos Y Yo por mi parte Nada más Solo agradeceros eso Y ahora os paso a ti Un saludo muy grande Venga Os damos un paso a Javier Para que os enseñe la base Venga Un fuerte abrazo A ver ¿Me escuchaste? Sí Parece que sí Bueno, vale Bueno Repito Repito que alguien Como que irás Como te topes más cómodo ¿Por qué no va esto por aquí? A mí me da igual De verdad Pues en galego Pues en galego Bueno, oye A ver A ver si no se nos corta Porque Pues ahora parece que va Todo bien Vale, pues perfecto Bueno, aquí como falamos Cando comenzó Las diapositivas Esta es la primera imagen Que temos A más ahí De asomarnos A forma Do módulo de vida Oye, como podes ver Temos un precioso día Da gusto estar aquí Olvidarte De todo momento Como podes ver Le vamos a dar una bolsa Por aquí O que podíamos Estas son las nosas embarcaciones Que apoyamos Tanto buceadores Como sismólogos Bucenoros En fin Este es el acceso a playa Que tengo No me puedo baixar moito Porque perdería conexión Vale Acabo de ver Acabo de ver Un pingüino Pero está algo Aleixado Estos son muy curiosos Pingüinos A ver si puedo ver algo Nada No no hay de ver Acabo de ver Encima ahora gachoso Está ahí a fondo Hay otros 4 o 5 Non é a súa zona Pero gusta ir ver aquí Curiosear moito Os pingüinos son muy curiosos Aquí temos O monolito De lo que falábamos Ese é a porta Por donde acabo de salir Ahora están empezando As actividades Sobre todo Os científicos Son as nove e media No se elevamos bastante Mas se va levantado Este es el tótem Como he dicho Vamos Nos Estoy chegando a él O típico tótem Donde se ponen Bueno Cada un do seu fogo A su ciudad Aquí Para que non falte Teño que ponen O de Meligue Que son de Meligue A ver se ponen Estos días Aquí Estas actividades Como vos digo Están comentando Mira Voy a vos mostrar Por ejemplo Estos dos compañeros Son un chileno Unha francesa Están con proyecto Cangrejo Ose último día Que están con nos Van bucear Bueno Aquí te desacarín A Javi Preparándose Y hola Y hola un módulo rojo, más grande. Ese fue el segundo módulo de vida, después de las tiendas de campaña, que se montó este. Y ahí a fondo, se puede ver, no me puedo alejar mucho más, pero bueno. Son los iglus, después de las tiendas, entre este módulo, se montaban por lo menos para los primeros, diría. Ahora están habilitados porque tenemos una ocupación muy grande, y ahora mismo hay siete personas ahí dormidas, los científicos. Esos dos grupos que me preguntaban también para cómo obtuvimos energía, están cerrados para protegerlos bastante. Aquí tenemos el Dikín, aquí ven Javier, Javier es un desencargado de AMT, lo tiempo que aparece en España, pues se les ven a registrarlo aquí también. Este es una zona de talleres, de mantenimiento, este es la parte de atrás, del módulo de vida y del módulo de dormitorio. Les mostraríamos más cosas, pero aquí ahora mismo no puedo, porque sería un señal. Espero que me estéis viendo, por lo menos, la zona. Sí, sí, estamos lo viendo todo perfecto, ha conocido mejor que antes incluso, bastante mejor. Sí, pues mira. Bueno, mira, acaba de salir a ver el jefe de la base, que también va con científicos, Daniel, con alante de Vélez. Hola. Le va a marchar a mí también. Aquí tenemos también, bueno, un dos cocinheiros, los cocinheiros, que no están todos los días metidos en la cocina, teñen que descansar algún día también. Antes presentamos vos a Sergio, y ahora a Alejandro, que está preparando la aparcación para salir cantando en cocina científico. Bueno, aquí poco más vos teño contar, porque ahora mismo estoy, mira, días como estos, estamos pocos. No hay aire, poder ver la mar, que no está nada, ni cristal, ya está muy tranquila. De nada, un día después es para disfrutar aquí, ¿verdad? Sí. Que vos podé ver al fondo, al montaño, estuvimos ahí otro día, porque falábamos lo cambio de tiempo. Otro día salimos de aquí, con un día como este parecido, llegamos arriba, y íbamos a abortar una misión que teníamos científicos, por lo que vos comentaba antes, la sensación térmica, al día arriba, eran de menos quince. Y aquí estábamos a cero grados. Pero nada, ya me voy despedindo. Si tenés alguna pregunta más, poder aproveitar ahora, porque si no, ya casi nos vamos despedindo. Bueno, antes una compañera, decía que porque había tan pocas millores en la Antártida. A ver si, ainda estamos a tiempo de respondelo, de si está equilibrado, está equilibrada el porcentaje o no. No, equilibrada no está, pero no me explota poco, porque no queríamos, no, ni haxa un establecido porcentaje. Es por lo, a esto, como dixemos antes, este voluntario, ven quien quere, o quien pode. Bueno, en este caso, pues ahora mismo hay el tres, ahí ya que vos acabo de presentar, Cádiz, que colabora con la Universidad de Chile, pero es francesa. Hay unha licantina, que es unha pinguinóloga, e unha de Cádiz, que es simbóloga. O sea que, dependendo de los proyectos que tengan, o que falábamos antes, se conoce só investigación principal, no depende de nadie en concreto, de que haya más movilidad de escoger. Bueno, pues entonces, ¿qué se me pregunta, Iván? Sí. Última pregunta, dime. Ah, sí que ya, o sea, tampoco hay problema. A ver, ven, ven, rápido. A ver, Iván, perdón, que no te escucho. Iván, di que no te escucho. ¿Qué son los animales en peligro de extinción? Que di que si por ahí hay muchos animales en peligro de extinción. En peligro de extinción, en este caso, no hubo, na súa época, as ballenas, como decíamos, que era un ballenero, aquí aprovechaban sa sábanas para cerrar o aceite, aquí traballenas, e ahora, en verdad, no me hay como antes, la decía o mellor, antiguamente podía haber ballenas por aquí como, no como cingüinos, pero un montón. Ahora, ballenas, na bahía, muy, muy raro que entre. O otro día, vimos unas donde, en la zona del Quimunera, que hay punta de descubierta, que se llama. Pero vimos las a mayor a 50 metros, que lo vimos por ballenas. Eso puede ser un animal que más cingüinos están en esta zona. Ajá. Muy bien. Ah, sí. Vale, una última. Parece que ahora se anima a preguntar. Si usted está andando... Sí, dime. Dime. ¿De qué se llama? Ah, está tirado, vale. Bueno, nada. Pues entonces, si queréis, disámoslo aquí. Moitísimas gracias a todos. Transmitelle a noso... a nosa gratitud, a todos por el esforzo de conectar y tener paciencia de estar aquí todo este rato con nos. Nos agradecemos lo moitísimo. Gracias a vos aquí por que queridades que podamos. Tenemos dispuestos a servirvos, como siempre, a animarvos a que sigáis con esa voluntariedad, esa gana de interés por estos mundos. Está difícil, ¿no? É muchísimo una cosa. Sé que tí es de aquí de Galicia que si te animas a darnos una charla aquí en Persoa a estos rapaces. Por supuesto. Sí. Por eso podemos lo tratar. Se puede ir a porque teño pensado. Yo estoy destinado en Melilla, que es un voluntario para unos años. Estoy pensando en subir a la familia en Semana Santa, a ver si puede ir. A ver si puede ir. Porque yo cuando que ven regreso aquí otra vez. Y ya empezamos con la preparación que llega a España empezamos con la fase de preparación. ¿Se puede ir? Por supuesto que estoy dispuesto a mostraros más fotos las que podemos mostrar aquí en esta videoconferencia. Pues nada. No sé si te son los datos. Penso que sí, ¿verdad? Si te animas, si veis posibilidades, mándanos un mail que intentamos de organizar. ¿Vale? Vale, tenía que mirar mi fecha, ¿no? Sí. Vale. Si no es claro, puede ser... Exactamente, exactamente. Puede ser para el siguiente. ¿Vale? Meña, una apertilla muy grande. Muchas gracias. Gracias. ¡Bravo! 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 Bueno, parece... Sí, nada, parece que se cortó, ¿no? estábamos nos despediendo todos, pero parece que no quisimos. nos despedimos todos, nos despedimos y paiz falta. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!